es simplemente impresionante lo que la inteligencia artificial de adobe firefly lo puede hacer vas a ingresar a este sitio web que te lo dejo en la descripción de este vídeo asimismo te vas a registrar de manera gratuita y luego vamos a dar clic donde dice de texto a imagen recuerda aquí salen algunos ejemplos hechos con firefly en instrucción vamos a colocar mariposa con arco iris y clic en generar los resultados simplemente son espectaculares yo te invito a que cambies la relación del aspecto y puedas elegir entre foto y colocar alguno de los efectos que están aquí en la parte derecha y simplemente vas a dar clic en generar la verdad no hay palabras para describir lo que está haciendo firefly ya te suscribiste al canal que esperas para hacerlo déjanos un comentario comparte este vídeo y un pulgar arriba